Buenos días hermanas y hermanos que se encuentran presentes aquí en la iglesia Vida Nueva También saludo a las hermanas y hermanos que nos están viendo a través de la plataforma de Zoom Bienvenidos aquí virtualmente y también quiero decirle buenos días, buenas tardes, buenas noches a aquellos que nos están viendo a través de la red social de YouTube De hecho quiero invitarlos que si les gustan estas prédicas, si les gusta este contenido, que se suscriban al canal Que compartan nuestros videos y que también le den like al video que están viendo Hoy tengo preparado un mensaje que se llama temor ¿Qué es y cómo enfrentarlo? El año pasado, en diciembre, pasé una etapa difícil emocional en mi vida Y cuando hablamos de una vida emocional, hablamos del alma Y cuando hablamos del alma, hablamos de la voluntad Hablamos de la mente y las emociones Estas tres cosas son las que componen el alma del hombre En diciembre, en diciembre, Satanás fue con Dios y me pidió para zarandearme como trigo Diciembre Perdí a mi mejor cliente de mi consultoría 60% de los recursos que pude o que yo percibía de esta persona Después, en enero, muere mi madre En un contexto difícil, un contexto complicado para mí Donde sufrí agravios, sufrí injurias y calumnias Terrible Febrero Mi esposa Tuvo problemas de salud estando embarazada De hecho, cuatro veces tuvo que entrar al quirófano Un especialista de muchos años, de una trayectoria grande Ese especialista tiene 67 años Y me decía a su hija, que es mi amiga Que nunca su padre había visto un caso así en toda su vida Corría peligro la vida de mi esposa Corría peligro la vida de mi hijo Marzo Unos borrachos afuera de mi casa estaban tomando Y de pronto oímos disparos que atravesaron el zaguán y la cortina Esos disparos de alto calibre De alto calibre que traspasaron y pasaron cerca Del cuerpo de mi hijo Del cuerpo de mi esposa embarazada Del cuerpo de mi padre 30 centímetros por mucho Las ojivas Que es parte del proyectil de bala y quedaron Abril Empecé a tener problemas de salud Yo nunca me enfermo casi Trato de cuidarme, de hacer ejercicio, de comer sanamente Me suplemento Mal de la garganta Mal de las defensas Un día después de tener una reunión de trabajo Regreso la noche y le digo a mi esposa que tenía mucha calentura Que me sentía yo mal Digo hace frío Dice no Llegué temblando Y ahí fui Donde en un momento me doblé Un día Iba yo en mi auto Y me paré en un parque De mi ciudad En el parque de la Arcadia Paré mi auto Me senté en una banca solo Y parafraseé a Ezequías Dije Oh Jehová Te ruego que te acuerdes Ahora que he andado delante de ti en verdad Y con íntegro corazón Y que he hecho Lo que he sido agradable Delante de tus ojos Y lloré Con gran lloro Pasé básicamente Una temporada difícil Fue una temporada de miedos Fue una temporada de temores Fue una temporada de sobresaltos Tuve miedo Si Tuvo temores Si Pero Tuve victoria Gracias a Dios Tuve victoria Me agarré de un texto Que lo redescubrí Una noche Que Jimena Mi esposa Tenía Me dijo que tenía temor Que tenía miedo Después de Ya dos operaciones Y le dije En la recámara Vamos a abrir La palabra de Dios Para Nuestros visitantes Este libro Es la palabra de Dios Es la Biblia Le dije que nos refugiáramos En la palabra de Dios En la Biblia Y abrí la Biblia Y como siempre pasa Creo que a muchos de nosotros Nos ha pasado La abrí Exactamente En Salmos 56 Y ahí Redescubrí Redescubrí Un texto Dice En el día que temo Yo en ti confío Hoy volteo Y veo que todo Ha quedado atrás Dios me ha fortalecido Salí triunfante De las pruebas Todo se arregló Gracias a Dios Pude conseguir más clientes Y pude recuperar La economía Hoy tengo mi corazón Tranquilo He encontrado Tranquilidad Consuelo Resignación Con la muerte De mi madre Y he perdonado Mi esposa Está totalmente Sano Mi hijo Está totalmente Sano La persona Que atentó Contra nosotros La he perdonado Debo confesar Que por un momento Quería regresar El antiguo hombre Dejo las manos En Dios Y es más Me he propuesto Tener la oportunidad Si lo veo De hablarle De Dios De hablarle De la salvación De Jesucristo Hoy estoy Totalmente Completamente Sano Fuerte Si usted Está pasando Por una prueba Que le provocan Temores En los siguientes Veinticinco minutos Le explicaré Cómo obtuve Victoria Sobre estas adversidades Vamos a orar Padre nuestro Que estás en los cielos Señor Te pido Te ruego Señor Que me des Retórica Que me des Elocuencia Que me des Imaginación Potencia Señor Para hablar Con de nuevo Tu palabra Señor Quita Cualquier ruido Físico Mental Para que mis Hermanos Puedan abrir Su corazón Y su mente Y puedas Hablarle A través A través De mí Señor Te pido Que sea El Espíritu Santo El que Hable A través De mí Úsame Señor Y que Todo sea Para honra Y gloria Tuya Todo esto Te lo pido En el nombre De Cristo Jesús Amén Vamos a buscar Por favor En las Biblias Hermanos Salmo 56 3 Salmo 56 3 Este es un texto Pequeño Es un texto Breve Pero que tiene Mucho Que decirnos Decía el pastor En una predicación Reciente Que tenemos Que escudriñar La palabra De Dios Tenemos que Adentrarnos A la palabra De Dios Salmo 53 56 56 3 Dice En el día Que temo Yo en ti Confío Pero Hay mucho Más que decir Hay mucho Más que explicar Sobre este texto David El salmista Dijo Yo En el día Que temo Yo confío En Jehová Pero muchos Dicen Y hacen Lo contrario En el día Que temo Yo me deprimo Mucha gente Se deprime Cuando tiene temor En el día Que temo Yo me suicidio Bueno Nada más una vez Porque ya después Ya no En el día Que temo Yo me quejo Mucha gente Cuando tiene temor Se queja En el día Que temo Yo reprocho La ausencia De Dios ¿Dónde está Dios? Dice la gente ¿Dónde está Dios? Quisiera verlo Quisiera verlo aquí Estoy solo En el día En el día Que temo Mucha gente Mucha gente Dice Yo le echo La culpa A los demás No Han conocido Personas así Por tu culpa Me está pasando esto Por tu culpa Esto Por tu culpa El otro En el día Que temo Yo consulto Un brujo Y si se puede De Catemaco Mejor Muchos dicen Porque es más Mejor En el día Que temo Yo dejo De ir a la iglesia Mucha gente Lo hace Vamos Estudiar Este versículo Dice Salmo 53 56 3 En el día Que yo temo En el día Aquí hermanos Y hermanas En el día No se está refiriendo A un domingo No se está refiriendo A 24 horas No se está refiriendo A un amanecer Y a un anochecer Se está refiriendo A un periodo Se está refiriendo A una temporada Se está refiriendo A una etapa De tu vida Y vamos a ver Cuál es el día Busquemos en sus Biblias Efesios Vamos a Efesios Por favor Capítulo 6 Efesios 6 Efesios 6 Y vamos a leer Los versículos 10 al 13 Por favor Efesios 6 Versículos 10 Al 13 Voy a pedir Por favor Que me acompañen Con sus vistas Para poder Escuchar Esta porción De la palabra De Dios Que la voy a leer Dice Efesios 6 10 al 13 Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Vestidos De toda La armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las acechancias Del diablo Porque no tenemos Lucha contra Sangre y carne Sino contra Principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes Espirituales De maldad En las regiones Celestes Por tanto Toma Toda la armadura De Dios Para que podáis Resistir En el día malo Repito En el día malo Y habiendo acabado Todo Estar firmes A ese día Ese que se refiere Salmos 56 3 hermanos El día malo Puede ser una enfermedad El día malo Puede ser la falta De empleo El día malo Puede ser la ausencia De un ser querido Puede ser la muerte De un ser querido Muchos lo hemos pasado Hace rato Entrando a la iglesia Me abrazó El hermano Víctor Y me dijo Unas palabras Que me conmovieron Dice Te extrañé El hermano Te quiero mucho Hermano El año pasado Pasó algo También Tuvo el día malo Todo fue tan rápido La noticia Luego la partida De nuestra querida Hermana Josefina Hoy el hermano Se encuentra Fortalecido Pero aún así Tenemos que seguir Orando por él Y hoy Ha dicho Que los días Y los años Que le resten De vida Va a Seguir sirviendo A nuestro Señor Bendito seas Hermano Dios te bendiga Siempre Si no estás Pasando por un día Malo Que bueno Me alegro Pero lo único Que te puedo decir Y lo que me puedo Decir a mí mismo Es que nunca Vamos a tener Un día malo Ese día En que tengamos Que recurrir A la palabra De Dios Que tengamos Que recurrir A capítulos Y a versículos Como los salmos Que son bálsamos Para nuestra alma Para nuestro corazón Hermana Y hermano Les reitero Les suplico Los exhorto Mantengamos Abierta La Biblia No sea Que venga El día malo Sigamos Estudiando La palabra De Dios Salmo 56 3 En el día Que temo Temo Temor Aquí me es necesario Y me obliga A hablar Del temor Hay muchas definiciones Del temor Temor Viene del griego Pobos Que significa Huida Pero hay una definición Con la cual Yo me quedo Dice El temor Es una sensación Muy desagradable Es una reacción Emocional A una amenaza Percibida Que puede tener Profundas Implicaciones Para la salud Física O mental Ahora De donde Viene el temor Viene del miedo Que es el principio Hay un antecedente Histórico Y está en Génesis 3 No lo busquen Está en el capítulo 9 y 10 Dice Génesis El principio Es un antecedente Histórico De donde Empezó el miedo Y el temor Mas Jehová Dios llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él le respondió Oí tu voz En el huerto Y tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí El miedo No existía En el léxico De Adán De hecho No existía Ni el temor Ahora existe No nada más El miedo El temor Existe la ira Existe la duda Existe el rencor Existe el odio Y muchas cosas negativas Y no lo niegues Hermana y hermano Estas emociones negativas Persiguen nuestra vida En especial el temor Temor a hacerte viejo Temor a morir Temor a perder tu empleo Temor a enfermarte Temor a perder un hijo Temor a perder tu esposo A tu esposa Temor a quedarte solo Temor a quedarte desamparado Temor a independizarte De tus padres también De hecho hay temor Que no sabemos De donde proviene Hay gente que dice Tengo miedo Pero de que No se Pero tengo miedo Luego empieza el miedo Luego el temor Luego la depresión Y muchas veces desgraciadamente Acaba en un suicidio Por eso Y con razón Nuestro Señor Jesucristo Nos los advirtió Hay muchos versículos Del Señor Jesucristo Pero nada más Les voy a leer algunos Lucas 12.32 Dijo No temáis manada pequeña Porque vuestro padre Le ha placido Daros el reino Mateo 8.26 Él les dijo ¿Por qué teméis Hombres de poca fe? Entonces levantándose Reprendió A los vientos Y al mar Y se hizo grande bonanza Y otro que es El que más me gusta a mí Juan 14.27 La paz os dejo La paz os doy Yo no os la doy Como el mundo la da No se turbe Vuestro corazón Ni tenga miedo Mateo 10.28 Y no temáis A los que matan El cuerpo Mas el alma No pueden matar Temed más bien Aquel que puede Destruir el alma Y el cuerpo En el infierno El actual contexto En el que vivimos Que es un mundo caído No conducen a la paz Ni estimulan la fe Los medios De comunicación Las redes sociales Nos recuerdan Todos los días Que hay guerras Que hay secuestros Que hay violencia Que hay abusos Lo que voy a decirles A continuación Es un remedio ¿Y saben que es un remedio? Es como Hay gente que quiere Curar todo con ajo Y con cebolla Y con sábila ¿No? ¿No han visto Que hay gente que quiere Yo me recuerdo Que mi padre Cuando era yo pequeño Como era mecánico Todo lo que iría Arreglar con aceite Quemado Oye que se está Partiendo La viga Echa el aceite Quemado Oye que el perro Tiene sala Echa el aceite Quemado Oye el niño Tiene giotes Con aceite Quemado Échale Y debemos admitirlo Hermanos Muchas veces Esos remedios Funcionan Pero hoy El remedio Que les voy a dar Es un remedio Espiritual De hecho Si en esta mañana Es lo único Que se llevan De este mensaje Está muy bien Porque lo que Les voy a decir A continuación Es muy importante El temor Óiganlo bien Es básicamente La desconfianza De el amor De Dios El temor Es básicamente La desconfianza Del poder De Dios El temor Es básicamente La desconfianza De la omnisencia De Dios Y aclaro El miedo Siempre lo vamos A sentir De hecho Es una emoción Que nos mantiene Alerta Por seguridad Y solamente Vamos a dejar De sentir Emociones En dos etapas Una Cuando estemos En coma Y otra Cuando estemos Muertos Pero mientras Estemos vivos Vamos a tener Emociones El problema No es sentir Miedo El problema Es cuando Ese miedo Se convierte En temor Y se apropia De ti Y controla Tu vida Por eso Dice la palabra De Dios En Proverbios 29-25 El temor Del hombre Pondrá lazo Más El que confía En Jehová Será exaltado El temor Del hombre Pondrá lazo En otras Palabras El temor Te ata El temor Te amarra El temor No te deja Cumplir tus metas El temor Mata Tus sueños El temor Te impide Triunfar En la vida En tu carrera Temes al futuro Temes al presente Y temes al pasado Es más Óiganlo bien El temor También te impide Servir a Dios El temor Es básicamente La desconfianza Del amor De Dios Cuando tenemos Temor Estamos mandando Un mensaje A Dios Como diciendo Señor Tú no me amas Amas a otros Pero A mí no me amas ¿Cuántos De los que están aquí Tienen hijos? Hacen la mano Por favor ¿Qué no harían Ustedes por sus hijos? Todo ¿No? Todo lo que está A su alcance ¿Cuánto más Dios Que tiene un amor Perfecto Sobre nosotros? El temor Es básicamente La desconfianza Del poder De Dios También Cuando albergamos Temor Y no creemos En el poder De Dios Le estamos diciendo No creo Que puedas Con mi situación Podrás Con otras cosas Pero con lo mío No puedes El temor Es básicamente La desconfianza De la omnisencia De Dios Cuando tenemos Temor Es como si dijeras Creo que Dios No sabe De mi situación Y te equivocas Dios Te conoce Perfectamente Como si fueras El único ser humano De la tierra Voy a decir algo Que es muy importante De hecho Lo que le voy a decir Se lo está diciendo Dios 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 te ama Dios te conoce Y Dios puede Con ese problema Que tienes Sigamos con el versículo En el día Que temo Yo En ti confío Quiero hacer énfasis En yo Ahora vean Como diría el texto De la siguiente manera En el día Que temo Le quito el yo En ti confío En el día En el día que temo En ti confío Seamos sinceros Si oye igual Es lo mismo Es lo mismo En esencia Si yo digo En el día que temo En ti confío Está bien dicho Sin embargo La gramática Del Espíritu Santo Hermanas y hermanos Es superior Quiso hacer énfasis En el yo Es obvio Que cuando dices En el día que temo En ti confío Lo estás diciendo tú Pero existe un porqué Del yo En el día que temo Yo en ti confío Y aquí está la enseñanza Y es muy simple Es como si dijera David No sé que hagan Los demás Pero yo Yo En ti confío Esa es mi decisión Esa es mi actitud Vamos al último Del versículo Salmos 56 3 En el día que temo Yo en ti confío Pero ¿Cómo podemos confiar En Dios? No puedes confiar En Dios Si no lo conoces Y la única forma De conocerlo Es a través De su palabra Dice Juan 5 39 Escudriñad Las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas Son las que dan Testimonio De mí Tú puedes Oír de Dios Sin este libro Y es cierto Es correcto De hecho Tú puedes Admitir La existencia De Dios Sin este libro Y es correcto Pero No puedes Conocerlo Como persona Sin leer este libro Nunca Es como si ahorita Por ejemplo Una hermana Por ejemplo Fuera En una de esas Colonias Peligrosas De la periferia De la ciudad Que casi no hay De esas aquí En su vehículo Y de pronto Hubiera Dos personas Que le piden Ayuda Y que le hacen La parada Ya es Que va sola La hermana En su camioneta Son dos personas Es oscuro Es peligrosa La colonia Las levantaría Claro que Dios Nos dice que amemos Y que sirvamos A los demás Pero también La palabra de Dios Dice que seamos Prudentes ¿Por qué no las levanta? Porque no las conoce Pero que pasaría Si esas personas Cuando las alumbrara Viera que es El pastor Héctor Y la hermana Miriam Las levanta Por eso Si tú no conoces Al Señor No puedes confiar En Él Recapitulemos Y respondamos Las preguntas Del título De este sermón Temor ¿Qué es? El temor Es básicamente La desconfianza Del amor de Dios Temor ¿Qué es? El temor Es básicamente La desconfianza Del poder de Dios Temor ¿Qué es? El temor Es básicamente La desconfianza De la omnicencia De Dios Temor ¿Cómo enfrentarlo? Confiando en el amor El poder Y la omnicencia De Dios Escucha esto El dolor Siempre te hará Más fuerte Subir de nivel Nunca va a ser fácil Y si algo es cierto Es que las adversidades Son las que te ayudan A crecer Una cosa Una cosa Es tener miedo Y otra cosa Es ser un cobarde Tener miedo Es un sentimiento Que no se puede controlar Que no depende de ti Mientras que comportarse Cobarde O valientemente Es un acto Es un acto Y los comportamientos Días que Dios Podrías que Dios Podrá darte Todo lo nuevo Lo grande Y maravilloso Que Él tiene Para tu vida Si Dios te quita Algo que jamás Pensaste perder También te dará Algo que jamás Pensaste tener Y podrás decir Yo tenía Las expectativas Muy bajas Y Dios Tenía Lo mejor Esperando Para mí Vamos A cerrar Nuestros ojos Por favor Hermanos En actitud de oración Por favor Te gustaría En esta mañana Depositar tus temores En las manos De Dios No me digas Cuál es tu temor No se lo digas A nadie De hecho Dios conoce Tus temores Dijo el salmista Busqué a Jehová Y Él me oyó Y me libró De todos mis temores Si quieres librarte De tus temores Haz esta oración Conmigo Repítelo Con tus propias Palabras Padre nuestro Que estás en los cielos Te doy gracias Por este corto versículo Que hoy me ha enseñado Y edificado Señor te ruego Que me libres De ese temor Que tú conoces Con el cual He estado luchando Durante este tiempo Te pido Que puedas soltarlo En tu mano bendita Y que pueda descansar En ti Y ser librado Con tu poder Bendíceme Todo esto Te lo pido En el nombre De Cristo Jesús Amén Así Con los ojos cerrados En actitud de oración Quiero hacer Otra segunda oración Si hay corazones Que necesitan Una búsqueda Más profunda De Cristo Para ser liberados No sólo del temor Sino perdonados De todo pecado Y salvados Si hay corazones Dispuestos Y preparados Para ir a casa Este domingo Con una seguridad De un encuentro Con Cristo espiritual Te pido Que hagas Esta oración Conmigo Repite conmigo En voz bajo Mentalmente La siguiente oración Padre nuestro Que estás en los cielos Señor Reconozco Señor Que tengo temores Señor Que soy pecador Por eso tengo temores Señor Me repito también De todo lo malo Que he hecho Reconozco Señor Que tú eres El Hijo de Dios Y que viniste A este mundo A morir Por mí Señor Te pido Que entres En mi corazón Que renueves Mi corazón Haz de mí Una nueva persona Te acepto En mi corazón Todo esto Te lo pido En el nombre De Cristo Jesús Amén Así con los ojos Cerrados Por favor Un minutito más Por favor Si alguien Hizo Esta oración Conmigo Le voy a pedir Por favor Que alce su mano No lo voy a pasar Al frente Bendito sea el Señor 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 Pueden bajar Sus manos Habrá alguien más Que haya hecho Esta oración Conmigo Simplemente quiero Hacer una oración Para que Dios Los bendiga No lo voy a pasar Al frente Solamente quiero ver Si alguien hizo Esta oración En esta mañana Habrá alguien Que haya hecho Esta oración Conmigo Vamos Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Voy a acabar Este Esta etapa De la predicación Con una oración Padre nuestro Que estás en los cielos Señor Te pido Señor Que bendigas A todas estas personas Que tomaron una decisión En esta mañana Calzaron su mano Señor Te pido que tú Los cuides Los bendigas Los fortalezcas Y les quites Todos sus miedos Y sus temores Y que los cuides Y los puedas Seguir manteniendo En su fe Todo esto te lo pido En el nombre De Cristo Jesús Amén Muchas gracias Dios los bendiga Y bendecido domingo Amén